La historia de la dinastía Rothschild. Este es un ciclo de conferencias basado en un libro extraordinario, en inglés The History of the House of Rothschild. Una historia que comienza por allá por 1743, que lleva apenas 250 años, un poquito más, pero que nos va a dar su conocimiento una comprensión completa de lo que verdaderamente está ocurriendo en el mundo y de lo que ocurre tras de la escena que tú ves a diario y que muchas veces te resulta inexplicable. Seguramente como consecuencia de esta información vas a entender muchas cosas, va a significar un choque con tu conocimiento, con tu cultura, con tu conciencia. Si eres creyente reafirmarás algunas cosas, te darás cuenta de otras. Sobre todo sabrás qué tienes que hacer de aquí en más. Si no eres creyente, te va a servir para cuestionar tu creencia, reaccionar. Si eres judío o judía, te va a servir para comprender muchas de las cosas que tienen que ver con tu maravilloso pueblo y que a todos nos afectan. Es una historia de poder basada en el dinero. Es una historia de dominación mundial, de gobierno mundial. Para quienes tenemos un conocimiento, en mi caso que viene de décadas de estos temas, desde niño me han interesado, pero ha sido en los últimos diez años que he tratado de perfeccionar ese conocimiento que lo tenía en muchos aspectos, digamos, prendido de alfileres. Esta información puede resultar una manera de sistematizar el conocimiento, de ordenarlo, pero para aquellos que no tienen conocimiento de estas cosas, la inmensa mayoría de las personas, es un conocimiento que impacta, que sorprende, que golpea, que te obliga a cambiar, a pensar, a replantearte cosas. Es difícil alejarse del subjetivismo o de la interpretación de los hechos que yo te voy a contar. Por eso he elegido como procedimiento una descripción cronológica de hechos, de sucesos absolutamente comprobables. Todo lo que yo te voy a decir en estas conferencias, en estas charlas, que tendremos en las próximas semanas, son absolutamente verificables. Por ahora la internet es libre, por ahora, no por mucho tiempo más. Entonces todavía muchas personas pueden enterarse de la verdad, no de lo que te presentan como verdad que es una burda mentira. Y en ese esfuerzo por permanecer objetivo, quizás el mejor procedimiento sea eso, limitarme a los hechos. Pero claro, me va a costar sacar conclusiones y hacerte comentarios. Espero que esta información realmente te resulte útil, que la valores, que la comprendas, que la compartas y que sobre todas las cosas te sirva para, como dice en la escritura, levantar tu cabeza y alzarte en guía, porque tu liberación se acepta. Es un tiempo de esperanza. Es un tiempo maravilloso en el cual vivir. Es un tiempo en el cual estamos viendo la conclusión de un sistema de cosas. En pocos meses verás acontecimientos que te van a dejar pasmado, pero tú tendrás el conocimiento de ellos antes de que ocurran, muchos de ellos, porque los vas a escuchar aquí. Y por lo tanto estoy seguro que, bueno, que va a ser muy bueno para todos nosotros. Nos va a llenar de expectativa primero, pero una vez que conozcas todos los hechos, te va a llenar de gozo, de alegría, de entusiasmo, porque hay una maravillosa oportunidad por delante. Así que comencemos, tratando de conocer esta historia, que por supuesto es extensísima. Te debes imaginar que en 260 años, casi, o un poquito más, ha ocurrido de todo. Habría tanto para contarte, pero vamos a tratar de resumir esta historia en aquellos aspectos que pueden ser más centrales y que, de alguna manera, tienen un hilo conductor que nos lleva hasta nuestro tiempo. En esta primera charla vamos a abarcar del 1743 al 1798, casi al final del siglo XVIII y el comienzo mismo del siglo XIX. Esta historia comienza en 1743, cuando nace en Frankfurt, Alemania, un señor de nombre Meyer Amschel Bauer, de origen judío azkenazi. Su padre, Moisés, era un prestamista de dinero y era propietario de una empresa de contabilidad y finanzas. En realidad, el nombre inglés, esa canting house, no tiene una traducción exacta, y Moisés coloca un cartel, el padre de Meyer, coloca un cartel rojo sobre la puerta de entrada de su oficina contable. Este hombre conocía muy bien lo que estaba haciendo. Este signo que él coloca en aquel momento, era un hexagrama rojo que geométricamente y numéricamente traduce o se traduce en el número 666 y que tú lo tienes allí a la vista. Este hexagrama, después también puedes buscar por la palabra hexagrama en internet a través de Google, tiene un significado importantísimo a lo largo de esta historia y después vas a ver muchos detalles sobre eso. Pasan los años, su hijo crece y en 1760, durante esa década, Meyer trabaja para un banco de propiedad de la Oppenheimer, de la familia Oppenheimer en Hannover, en Alemania. Se transforma este hombre, Meyer, en un gran éxito en los negocios, parece que tenía dotes y cualidades muy especiales y se convierte en un socio menor. Mientras trabajaba en el banco, se familiariza con un general, Von Storff. Recuerda este nombre porque es importante en la historia. Su padre muere en esta década y Meyer vuelve a Frankfurt para hacerse cargo de los negocios de su padre. Él conocía perfectamente el símbolo del hexagrama rojo, cuyo significado es 666, que seguramente tú ya lo conoces como el número de la bestia, un número esotérico del ocultismo propio de los adoradores del diablo. Y entonces elige cambiar su nombre y cambia su apellido y pasa de Bauer a Rothschild, colocándolo en la puerta de entrada. Y elige Rothschild porque Rothschild en alemán quiere decir Roth, rojo, y Schild, signo. Quiero que comprendas la importancia de los símbolos. Quizás para ti, educado en una escuela común, ajeno a todas estas cosas que hoy dominan el mundo, los símbolos y los signos no sean importantes. Pero para Meyer, Amschel Bauer, ahora Meyer Rothschild, los símbolos eran importantísimos. Él ya había participado seguramente de rituales secretos de adoración satánica, su padre le había influenciado, y tenía muy en claro qué es lo que perseguía. Conocía perfectamente los pactos establecidos, tenía muy en claro el plan que se había urdido desde hace milenios, pero que ellos, por alguna razón desconocida para nosotros, habían sido elegidos para llevarlo adelante. Un plan que, como verás, venía a ser un plan de gobierno y de dominación mundial. Para anticiparnos un poquito y facilitarte la comprensión, si tú miras hoy a tu alrededor este hexagrama, lo verás en muchísimos monumentos de tu país, de tu ciudad. Dependiendo de la zona del mundo donde vivas, lo verás más frecuentemente. Pero lo tienes en tu bolsillo o allí en tu cuenta, en cualquier billete del dólar, lo tienes en el sombrero del papa, lo tienes en la bandera de Israel, lo tienes en muchísimos lugares a la vista de todo el mundo. Por supuesto, suficientemente oculto en algunos casos o disfrazado en otros, como para que las personas que no conocen de estas cosas, que no les interesa porque están en otros temas, porque no saben que esto afecta sus vidas dramáticamente, porque no tienen la menor idea de que hace 250, 60 y pico de años se comenzó a urdir un plan que incluía el uso de este signo. Bueno, quizás no te llame la atención, pero te puedo asegurar que a partir de ahora estas cosas van a comenzar a tener una importancia absolutamente definitiva en tu vida, porque habrá un antes y un después de conocer esta información. Y volvamos o sigamos un poquito con la historia. ¿Te acuerdas que te dije que en la década del 60 este hombre se había familiarizado con un general, un general denominado Von Storm? Él se encontraba asignado a la corte del príncipe Guillermo IX de Gesen-Hanó. Obviamente que estamos en medio de la realeza, estamos en pleno siglo XVIII, finales, última cuarta parte allí o segunda mitad del siglo XVIII. Esta era una de las casas reales más ricas de Europa. Había adquirido su riqueza de una manera muy inteligente. Arrendaba soldados de Gesen a países extranjeros que necesitaban o estaban haciendo guerras y necesitaban mercenarios. Y por supuesto que a cambio de eso obtenían ganancias extraordinarias. Por supuesto que es una práctica que tú conoces, ¿verdad? Hoy continúa bajo la forma de exportar mantenimiento de la paz a través de la ONU con tropas en todo el mundo. Aquí en nuestro país es una función corriente de nuestros soldados, ir al exterior a vender sus servicios militares en otros países en guerra. Por supuesto bajo la fórmula hoy moderna de mantenimiento de la paz. Y allí Meyer, que era un gran comerciante, este nuevo Rothschild o iniciador de la dinastía Rothschild, inmediatamente advierte que había allí una gran oportunidad de negocios. Recuerda que él ya era un comerciante muy exitoso, dominador del mundo de las finanzas, del mundo de los préstamos, del mundo de las empresas, del mundo de los bancos. Y con el pretexto de venderle a este príncipe valiosas monedas y baratijas a precios reducidos porque él los podía comprar fácilmente con su poder económico y los préstamos que él daba, que muchas veces quedaban garantidos con joyas y riquezas que luego los deudores no podían recuperar, intenta aprovechar la relación del general en la corte para acercarse al príncipe. Y así Rothschild, porque ya lo vamos a comenzar a llamar Rothschild, ya se había cambiado el nombre, Rothschild fue presentado al mismo príncipe William, quien por supuesto quedó más que satisfecho con los precios de las monedas raras que recibía y esas baratijas, y se dio cuenta que podía hacer muy buenos negocios. Y entonces Rothschild le ofrece una participación en cualquier otro negocio que el príncipe le pudiera plantear. Y verás como esta cercanía al poder, a los gobernantes ricos y poderosos, que comienza de una manera sencilla, financiándole compras de cosas valiosas a precios bajos para introducirse, comienza a ser parte de una estrategia que más tarde significaría la completa dependencia de todas esas realezas y de los gobiernos del mundo a su poder económico. Rothschild entonces comienza a adquirir poder, un poder basado en el dinero, y se convierte en uno de los colaboradores más cercanos del príncipe Guillermo. Y termina haciendo negocios con él, y con los miembros de la corte. Pronto se da cuenta y descubre que prestar dinero a los gobiernos y a la realeza es más rentable que prestar dinero a las personas, ya que los préstamos son más grandes y están asegurados por los impuestos de la nación. No sé si entiendes que pasó muy poco tiempo y todos los gobiernos del mundo, todas las monarquías del mundo, todos los municipios del mundo, todas las ciudades del mundo, están endeudadas. Quiero que comprendas que esto, que ya te lo he explicado de otra manera, en el material del lado oscuro del dinero, tuvo su origen allí. ¿No te sorprende? ¿Nunca te has puesto a pensar cómo es posible que todos los gobiernos del mundo estén endeudados, cuando cualquiera de ellos podría emitir su moneda y ser independiente? Sin embargo, un plan maquiavélico ha hecho que a pesar de que en mi país se emite moneda, mi país no es independiente, porque su moneda no vale nada, puesto que está atado al banco central del mundo más importante, que después los vas a conocer, porque justamente es un banco Rothschild. Y este descubrimiento le abrió una increíble fuente de oportunidades y de posibilidades para urdir su plan, para continuar con su proyecto, del cual hasta ahora todavía no tienes muchas noticias, porque solamente lo conocí a él y unos pocos. Cuando esa década está por terminar, allí en 1769, fruto del poder, que hoy también es muy común, el gobierno de turno, en este caso el príncipe, autoriza a Meyer con un permiso especial. Podría colgar un cartel en el frente de sus establecimientos comerciales, expresando que él es M. A. Rothschild, asignado a la corte por su Alteza Príncipe Guillermo de Janó. Este tipo de concesiones por parte de los gobiernos a quienes le favorecen con dinero y con negocios, seguramente que lo ves en tu país, seguramente que permanente, en forma permanente, ves condecoraciones y reconocimientos de gobiernos a figuras importantes. Cuando los veas, bueno, ya sabes a qué grupo pertenecen y por qué reciben esas condecoraciones. Y el tiempo va pasando. La vida continúa, el plan también. Y llega en 1770, un año absolutamente clave en la historia de la humanidad. Y dentro de ese año, allí Meyer redacta un proyecto de la creación de los Illuminatis, o mejor dicho, redacta un proyecto para la creación de los Illuminati. Y le da el desarrollo y la formulación de ese proyecto a Adam Weihau, un cripto judío, askenazi, exteriormente de fe católica romana. Cripto judíos son las personas que están adheridas, tienen una fe judía, pero que externamente manifiestan pertenecer a otras denominaciones religiosas. Puedes entrar en internet y aprender de los cripto judíos. Y le da este encargo. Meyer elabora el proyecto, lo redacta, establece sus bases y se encarga a Adam de su desarrollo, de su instrumentación. Los Illuminati se basarían en las enseñanzas del Talmud, que son a su vez las enseñanzas del rabino judío. El nombre es sorprendente para ti, pero para ellos era muy importante. Illuminati. Era muy apropiado para Rothschild y sus ideas, ya que este es un término luciferino, satánico, que significa guardianes de la luz. Seguramente que has oído hablar de los Illuminati, mucho más si has escuchado alguna de las conferencias o seguramente los ves de vez en cuando en alguna información. Pero esta historia comenzó allí. Está afectando severamente tu vida y la mía. Aquí algunos datos familiares, porque una de las cosas que es parte de esa dinastía es casarse entre ellos, no mezclarse con quienes no pertenecen a la familia. No sé si sabes de esto, pero es muy propio de las sociedades secretas. Y en 1743 se casó con Wutl Schnapper. Por supuesto son todos judíos eskenazi, todas personas de ese origen. Y en 1773 nace Amschel, un personaje también importante en la historia. El primero de los hijos de Meyer y él, como todos sus hermanos que lo siguen, entrarían en el negocio de la familia a la edad de 12 años. En la próxima conferencia te voy a contar de algunas de las cosas que ellos hacen para manejar ese clan familiar y cómo tienen ciertos requisitos y leyes, criterios o principios que todos deben respetar obligatoriamente. Y en 1774 nace Salomón, Meyer y Rochel. Simplemente, si bien no le vamos a dar mucha atención a los nacimientos y a los casamientos y demás, quiero que comprendas que mientras el plan se va desarrollando, se va urdiendo también una dinastía, se va creando una dinastía, que luego implica la vinculación con una serie de familias, porque comenzaron a aparecer otras personas que por razones de intereses comerciales, y financieros, y políticos, y militares, que por supuesto integraban siempre la realeza o familias de alto poder económico o de mucho prestigio, comienzan a repartir el poder, pero siempre entre un grupo muy pequeño. Y en 1776 Adam Weishaupt finalmente y en forma oficial completa la organización de los Illuminati. Fue el primero de mayo de 1776 cuando se crea definitivamente la organización de los Illuminati. El propósito declarado de los Illuminati, según esto que está escrito y documentado, no son opiniones. Sería dividir el Goyim. Son todos los no judíos, tú y yo, a través de medios políticos, económicos, sociales y religiosos. Y aquí quiero hacer una precisión, porque también incluía a muchos judíos que ellos no consideran como tales. La idea era generar incidentes entre esas personas, con el fin de provocar lucha entre los Goyim. En tanto que las partes en conflicto serían armadas por los Illuminati, con el propósito final de destruir los gobiernos nacionales, destruir las instituciones religiosas, y que finalmente se destruyesen entre sí. Quizás este proyecto te resulte diabólico. Es exactamente eso, un proyecto satánico. Quizás que recién comienzas a conocer algunos detalles. Todavía no lo puedas asociar muy bien con lo que está ocurriendo, pero aguarda que en breve tendrás el desarrollo de esto, que en ese momento, el primero de mayo de 1776, se pone por escrito en documentos que dan lugar al nacimiento de una organización poderosísima en el mundo, que tendría estos propósitos declarados. No eran opiniones o interpretaciones, no son opiniones o interpretaciones de historiadores. Está documentado y escrito. Y eso es lo que comenzaron a hacer. Dividir a todos los no judíos a través de medios políticos, económicos, sociales y religiosos. Generar artificialmente conflictos, guerras, conflictos sindicales, sociales, éticos, de todo tipo. Financiar las armas de ambas partes, de todas las partes en el conflicto, con el propósito final de destruirlos. Quizás te sorprenda, te vuelvo a repetir, quizás te resulte inverosímil, pero si sigues atento al desarrollo de esta historia, verás que todo encaja y que finalmente comprendes el rompecabeza. Y comprendes como aquello que se decidió, se instrumentó y está funcionando. En ese mismo año, Weishaupt pronto se infiltra en la orden continental, que era una orden secreta, mazónica, con esta doctrina illuminati y establece la logia del Gran Oriente, una de las principales logias mazónicas del mundo hasta el día de hoy, como su cuartel secreto. Quiero que conozca su emblema, uno de los tantos, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Te suena? En la escuela te hablaron de eso, después vas a ver, y también te hablaron de eso, si no mal no recuerdo, en el liceo y ahora el 4 de julio reciente en Francia celebraron algo de esto. Lo tienes en cualquiera de los obeliscos de tu ciudad. Libertad, igualdad y fraternidad. Todo esto fue hecho bajo las órdenes y las finanzas del mayor, del Meyer Rothschild y su influencia. Así es como el concepto de la logia se ha extendido y es seguido en todo el mundo mazónico hasta la actualidad, porque había un plan escrito y una instrucción precisa de llevarlo a cabo a cualquier costo y de cualquier manera, sin interrupciones, de nadie, como después te vas a enterar. También Weihaupt reclutó 2.000 seguidores, pagos. Mira que el dinero no era una limitante, como tampoco lo es hoy. Incluyendo los hombres más inteligentes en el campo de las artes, las letras, la educación, la ciencia, las finanzas y la industria, se les instruyó para aplicar los siguientes métodos con el fin de controlar a la gente. Te vuelvo a repetir, no estoy interpretando nada, ni quien escribió este libro en el cual están basadas estas conferencias, se ha inventado o interpretado. Esto está escrito por los Illuminati en su documento, en su acta de fundación, digamos así. Primero, y presta atención, utilizar el dinero y el soborno sexual para obtener el control de los hombres en los lugares más altos de los diferentes niveles de todos los gobiernos y otros campos de actividad. Una vez que las personas influyentes hubiesen caído por las mentiras, engaños y tentaciones de los Illuminati, deberían ser sometidas a servidumbre por la aplicación de políticas y otras formas de chantaje, amenazas de ruina financiera, de exposición pública, amenazas impositivas e inclusive la muerte, a ellos y también a miembros de sus familias. Suena duro, ¿verdad? Suena malo, suena perverso. ¿Te sorprendes? Vamos al segundo objetivo. Vincularse en colegios y universidades para relacionarse con estudiantes poseedores de una capacidad mental excepcional, pertenecientes a familias bien educadas, con inclinaciones internacionales y recomendar su formación especial en relaciones internacionales, con la idea central de que sólo un gobierno mundial puede poner fin a las guerras y los conflictos recurrentes. Esta formación especial, por supuesto, sería proporcionada a los seleccionados mediante la concesión de becas pagadas por los Illuminati. Si vives en Estados Unidos, esto es moneda corriente. ¿Entiendes cuándo nació y por qué existe? En tu universidad pasa lo mismo. ¿Entiendes? ¿Comprendes por qué todas las universidades hoy pertenecen, están siendo financiadas, especialmente las que tienen más nombre, las que tú ves hoy en la prensa mediática, para aquellas que, donde se producen las investigaciones científicas y médicas más importantes? Este proyecto nació con los Illuminati y se puso por escrito y oficialmente se instituyó el primero de mayo de 1776. Vincularse en colegios y universidades. Quiero que entiendas por qué y para qué lo hacían. Ahora lo verás. Vamos al tercer objetivo. El tercer objetivo también es parte de esta terrible urdimbre, de este macabro plan. Todas las personas influyentes, atrapadas bajo el control de los Illuminati, más los estudiantes que hubiesen sido especialmente educados y entrenados, se utilizarían como agentes en los gobiernos, en todos los gobiernos, ubicándolos como expertos y especialistas detrás de la escena. ¿Entiendes el objetivo? Te lo aclaro. Así podrían aconsejar a los altos ejecutivos para que adoptasen políticas que en el largo plazo servirían a los planes secretos de la conspiración Illuminati de un solo gobierno y causar la destrucción de los gobiernos y las religiones en los que hubiesen sido elegidos o designados para servir. ¿Notas algún parecido con la realidad? Seguramente ya te has dado cuenta que quienes gobiernan no gobiernan, sino que simplemente ocupan cargos políticos y que deben favores bajo la forma de dinero o de otras cosas o de negociados y que simplemente están para cumplir un rol apariente, pero detrás de bambalinas, está esta gente, que expresamente, como parte de sus propósitos fundacionales, utilizarían como agentes en todos los gobiernos, ubicándolos como expertos y especialistas, expertos y especialistas detrás de la escena. Hoy dominan absolutamente toda la escena, de todo lo que te imaginas. Absolutamente todo. Y tienes un símbolo allí a la derecha, pero todavía no vamos a hablar de los símbolos. Los vas a ir conociendo en la medida de que avance esta historia. Y sigamos avanzando porque porque nos vamos a acercar a hechos excelentes, pero veamos el cuarto objetivo, que también lo conoces perfectamente, y es el siguiente. Obtener el absoluto control de la prensa. En ese momento el único medio de comunicación social que distribuía la información al público, la prensa escrita, de modo tal que todas las noticias y toda la información pudiese ser inclinada, torcida, alterada, manipulada, con la finalidad de inducir a las masas a creer que un gobierno mundial es la única solución a los muchos y variados problemas de la humanidad. Todo lo que tú ves en la televisión, todo lo que tú escuchas en la radio, todo lo que lees en la prensa escrita, en las revistas de moda, todo, absolutamente todo, está manipulado. Solo puedes encontrar información independiente y verás en canales de información independiente, por ahora y mientras no controlen la internet, para lo cual falta muy poco. Tú ya lo sabes, por eso entiendes cómo es inexplicable muchísimas de las cosas que ocurren, cómo se crean realidades de la nada, cómo de un día para otro comienzan a difundir noticias en forma absolutamente sorprendente y la gente absolutamente adormecida por los medios de comunicación cree que es verdad, ya la gente ha comenzado a despertar. Así que tienes cuatro motivos, cuatro propósitos absolutamente macabros. Y ya que está terminando el siglo y ya habíamos comenzado porque esto se puso por escrito en el 76 y comenzó a instrumentarse. Bueno, vamos a empezar a dar pasos en concreto. Y entonces en 1784 los Illuminati deciden algo que cambió el mundo. Adam Weishaupt emitió una orden según la cual la revolución francesa debería comenzar bajo la forma de un libro con la firma de Maximiliano Robespierre. Aguarda, no te retires porque quizás, claro, esto lucha y choca con lo que te enseñaron en la escuela. Aguarda, porque la revolución francesa empezó mucho después, cinco años después. Pero ¿qué ocurrió? Este libro fue escrito por uno de los socios de Weishaupt, Xavier Schwach, puedes buscarlo en internet, y enviado por un mensajero de Frankfurt a París. Sin embargo en el camino ocurre un hecho fortuito, quizás la divinidad vaya a saber la providencia o la casualidad y se alteró la historia transitoriamente. El mensajero fue golpeado por un rayo. El libro que detallaba el plan fue descubierto por la policía bávara y entregado a las autoridades bávaras. Como consecuencia, el gobierno de Baviera ordena a la policía atacar a las logias mazónicas de Weishaupt, del Gran Oriente, y las casas de sus colegas más influyentes. Es evidente que las autoridades de Baviera estaban convencidos que el libro que se descubrió era una amenaza muy real de un grupo privado de personas influyentes de utilizar las guerras y revoluciones para alcanzar sus fines políticos. Te desafío a que leas cualquier libro de historia en el cual hoy aprenden tus hijos y tú has aprendido, por supuesto elaborados por la UNESCO desde las Naciones Unidas, a ver si encuentras esta historia, absolutamente documentada en los registros oficiales. Te van a llevar a la sorpresa de lo que ocurrió después. Porque el gobierno Bavaro, que obviamente era un gobierno monárquico, entendió el riesgo. Y entonces, en el año siguiente, en 1785, declara fuera de la ley a los Illuminati y ordena cerrar todas las logias del Gran Oriente. Meyer Rochel mueve su casa de la familia a una casa de cinco plantas en Frankfurt, que comparte con la familia Schiff. Al año siguiente, el gobierno Bavaro publica los detalles de la trama Illuminati en un documento titulado, Los escritos originales de la orden y secta de los Illuminati. Observa el título. No eran las interpretaciones del gobierno Bavaro. No eran los estudios del gobierno Bavaro. Eran los documentos originales, esos que hizo Adam Weihaupt y que puso por escrito y oficializó el primero de mayo del 76. Y luego envía ese documento a todos los jefes de Estado y de la Iglesia en toda Europa, para advertirles de lo que estaba ocurriendo. Pero tristemente su advertencia fue ignorada. Mira, no te lo puedo probar, pero la dependencia económica que ya tenían esos gobiernos hicieron como muchos de los actuales. Miraron para el costado, para mantener sus privilegios y sus beneficios, a pesar de que eso significaba la opresión y el oprobio para sus pueblos. Pero así se estaba urdiendo la trama. Ya nada la detenía, porque la influencia diabólica era incontrolable. Y pocos años después, a pesar de eso que ocurrió localmente, en 1789, debido a la ignorancia europea de la advertencia del gobierno bávaro, el plan de los Illuminati para una revolución francesa tendría éxito entre este año 1789 y el año 1793. Mira, aquí a la derecha tienes un sello francés, un sello postal francés, conmemorando el bicentenario de la revolución francesa. Quiero que empieces a entender los símbolos. ¿Por qué el gobierno francés pone como símbolo, un símbolo Illuminati? Allí tienes el ojo que todo lo ve. Nada menos que para conmemorar la revolución francesa. Te podría haber puesto fotos aquí de soldados celebrando la igualdad, libertad y fraternidad. Aquí en mi país es un símbolo masónico, Illuminati, esto de la igualdad, libertad y fraternidad. Vivo a dos cuadras del obelisco de Montevideo. Allí hay unas estuatuas llenas de símbolos masónicos y eso son las leyendas. Libertad, igualdad y fraternidad. Influencia de siglos. ¿Por qué un gobierno francés que tiene mil símbolos para poner? Festejando aquello. Elige símbolos Illuminati. Mira, hay muchísimos. Quizás no lo veas allí en la imagen, en la diapositiva. Pero en el centro, por supuesto, tienes un bastón allí, Illuminati. Pero ¿sabes en qué termina ese bastón? Debajo de donde dice declaración de los derechos del hombre, hay un círculo, no sé si lo alcanzas a ver en amarillo allí. Eso es una víbora que se está comiendo la cola, cuya cabeza, que está exactamente en el centro, arriba de ese gorrito rojo, que es el gorrito de los mazones, de los constructores, de los builders. Tienes una víbora que se come a sí mismo la cola, símbolo masón. Esas imágenes de mujeres son también diosas masónicas. ¿Por qué elige un gobierno francés? Doscientos años después de la revolución francesa este símbolo, para festejar la revolución francesa. Pero eso pasa en tu país, en el mío, todos los días, todo el tiempo. Esta revolución era el sueño de los banqueros, porque establecía una nueva constitución, bajo la que se aprobaron leyes, prohibiendo a la iglesia romana exigir los diezmos, que eran impuestos, así como eliminando la exinción impositiva de que gozaba la iglesia de Roma. Quiero que entiendas que era un proyecto de poder. Cuando llegues a nuestro tiempo, te vas a enterar por qué la guerra contra Irak, y por qué la guerra contra Afganistán, y por qué la guerra contra Irán, que la tienes dentro de dos o tres meses. Pero no quiero anticiparme. Sigamos, porque las mismas razones por las cuales se establecieron, se estableció esta revolución, que fue una guerra contra los gobiernos de ese momento, son las mismas razones que han ocurrido a lo largo de los últimos dos siglos y medio. Siempre las mismas, siempre las mismas, siempre los mismos símbolos, siempre las mismas instituciones, siempre la misma manera. Y sigamos, porque nos estamos acercando al 1798, que es donde vamos a terminar la historia del día de hoy. Y ocurre en el año 1790 una frase absolutamente famosa, muy conocida para todos quienes conocemos este tema, de May y el Rochelle. Permítanme emitir y controlar el dinero de una nación, y no tendré por qué preocuparme de quién emite las leyes. Quiero que entiendas que hasta ese momento, los Illuminati no emitían el dinero de ninguna nación, ellos financiaban naciones, financiaban gobiernos. Pero todavía la emisión del dinero era propiedad y de las monedas, eran acuñadas y emitidas por los gobiernos. Pero era en 1790, dice una frase premonitoria, permítanme emitir y controlar el dinero de una nación. Imagínate lo que dijo un hombre dueño de un banco. Él estaba afirmando algo que iba a ocurrir. Él, físicamente, en forma privada, se iba a encargar de emitir y controlar el dinero de una nación, porque así no tendría por qué preocuparse nunca más de quién emite las leyes y continuar con su plan. ¿Y cuál crees que fue el país que eligió los Estados Unidos de Norteamérica? Quizás no lo sabes, pero en 1791, un año después de esa afirmación, los Rothschild obtuvieron el control de la emisión de dinero de una nación, el control total, a través de Alexander Hamilton, que fue su agente de influencias en el gabinete de George Washington, cuando, gracias a su influencia al Senado de los Estados Unidos, otorgó una concesión por 20 años, creándose su primer banco central, denominado el First Bank of the United States, el primer banco de los Estados Unidos. Aquí tienes la imagen de la sucursal del banco en Filadelfia, en la calle número 3. Quizás tú creas que el gobierno de los Estados Unidos emite su moneda. Eso lo hace el gobierno de mi país, y el gobierno de Perú, y el gobierno de Colombia. Por supuesto que con monedas totalmente dependientes del banco central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Pero el gobierno de los Estados Unidos no emite su papel moneda. Nunca lo hizo, o mejor dicho, lo hizo en algunos periodos intermedios, porque hasta ese momento en que se crea este banco, después lo vamos a ver más en detalle, habían 13 colonias que emitían cada una su moneda, sus billetes, sus maneras de negociar, y entonces se unificó todo a través de un primer banco central, el First Bank of the United States, en una concesión otorgada solamente durante 20 años. Aquí quiero darte otra imagen, lo que parece ser un pagaré de alguien que había pedido prestado dinero allí en el banco, o de alguien que había, perdón, tomado dinero del banco, y fue hecho por mil dólares, emitido por el banco de los Estados Unidos de Norteamérica. Y fíjate que estamos ya muy cerca del final, porque esto ocurrió en 1791. A partir de allí, Mayer Rothschild ya no tendría por qué preocuparse de quién emitía las leyes, no solamente en los Estados Unidos, sino también, como lo verás con el tiempo, en el resto del mundo. Antes de llegar al final de este siglo, permíteme comentarte simplemente, para agregar un poco de conocimiento, que en el interino habían ido naciendo y casándose personajes importantes, que permitirían continuar el proyecto elaborado por Mayer, que había empezado a comprender y sentir como influencias de su padre. Y allí tienes algunos nombres y algunos años, en que nacen algunas personas. Y entonces se va armando la familia, se va armando la dinastía, todos conocedores precisamente del plan, todos con el mismo origen, todos con las mismas creencias obligadas, porque porque si no las aceptaban simplemente podían morir, porque así era la situación. Y llegamos entonces al último episodio que vamos a comentar en el día de hoy, en esta primera conferencia, y que es un episodio también extraordinario, que llega hasta nuestros días. Y que te hago la introducción, porque lo vamos a completar en la segunda parte. En 1798, ya en el fin del siglo XVIII, John Robinson publica un libro titulado Las pruebas de una conspiración contra todas las religiones y todos los gobiernos de Europa, llevada a cabo en las reuniones secretas de los mazones, los illuminati y las sociedades de lectura. Quiero que entiendas que esto que tú hoy ya estás viendo en todos lados y que de pronto escuchas aquí, y que ya... ya se conocía de hace siglos. Denuncias, evidencias, documentos, hechos, existieron siempre. Sólo que hoy están a la luz y son evidentes. En este libro, el profesor Robinson de la Universidad de Edimburgo, una autoridad de la época, uno de los intelectuales de su época de mayor prestigio, que en 1783 fue elegido secretario general de la Royal Society de Edimburgo, dio detalles de todo el complot Rothschild-Illuminati. ¿Te suena a Imagine No Religion? ¿Te imaginas sin religión? ¿Tú crees que eso es evolución de la humanidad? ¿Tú crees que eso es un pensamiento inteligente del hombre que evolucionó de no sé quién y hoy no tiene pelos cuando antes los tenía? Quiero que comprendas que es otra la razón por la cual a tu niño en la escuela le enseñan que es un mono sin pelos. Quiero que entiendas que hay un proyecto detrás de esto. Quisiera despertar tu conciencia para que al terminar esta serie de conferencias sepas qué tienes que hacer, porque felizmente tenemos una maravillosa oportunidad por delante. Todo esto que está ocurriendo hoy en día es el final de este plan y está próximo a su juicio final, a su desenlace final. Seremos seguramente los que estamos acá testigos de todo eso. Pero en función de lo que hoy estemos pensando, comprendiendo, haciendo y creyendo, será lo que nos tocará vivir. Sé que estas palabras, estos hechos que te he relatado, de los cuales soy un comunicador, no soy un investigador ni un historiador, sino simplemente un comunicador, alguien que toma información que existen. No he descubierto absolutamente nada. Ni tú has descubierto nada. Simplemente quizás lo escuchas por primera vez si ya tenías un conocimiento más o menos superficial o más o menos profundo. Intenta, intento a través de esto sistematizarlo. Ordenártelo cronológicamente para que veas el desenvolvimiento de los hechos. Es cierto que no puedo permanecer objetivo. Es cierto que te he dado algunas interpretaciones, quizás, pero todas las puedes comprobar. Y sobre todas las cosas, todas coinciden con lo que está ocurriendo. Y dicho todo esto, con el ánimo que te dije al principio, ayudarte a comprender que al final de este ciclo tengas un rompecabezas bien armado, sin piezas sueltas, para que lo que ocurre no te produzca temor, sino que te produzca serenidad y confianza de que todo está ocurriendo de la manera prevista, en el tiempo correcto, y que va a desenvolverse de la manera prevista y en los tiempos también correctos. Nos vemos en la segunda parte de la historia de la dinastía Roche.